Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 4 de nuestro curso de Pentesting con Herramientas Open Source. Vamos a comenzar este módulo explicando un poco en qué consiste. Vamos a hablar de malware. El malware es lo que nosotros normalmente conocemos vulgarmente como virus. Pero la gente se equivoca. Los virus no son el único malware que existe. Hay muchos tipos de malware. Este módulo está orientado a explicar básicamente las diferencias entre cada uno, sus características, etc. Y pues, por supuesto, como siempre, haremos varias pruebas de concepto. Tendremos una introducción. Hablaremos de virus. Hablaremos de troyanos. Hablaremos de gusanos. Algunas otras especies. Vamos a hablar de scripts automatizados. Herramientas. Y bueno, un poco de cama de pruebas. Para que ustedes puedan tener una máquina que les sirva para realizar sus pruebas antivirales. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Comencemos. El malware nos sirve a nivel de Pentesting con el objetivo de generar una permanencia dentro de los servidores. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos tipos de malware. ¿De acuerdo? Normalmente nos referimos a malware como software hostil, intrusivo. Que normalmente va a hacerle daño a nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Pero pues, hay una gran cantidad de clasificaciones. En este módulo vamos a tratar de entender y conocer esas clasificaciones. ¿De acuerdo? El término virus informático se le aplica casi que a cualquier malware. Y eso es un error. Hay muchos tipos de malware diferentes y tienen aplicaciones y funcionalidades distintas. Por ejemplo, un virus es un tipo de malware que puede adherirse a otro archivo. Hagan de cuenta ustedes, es un ejecutable. Y necesita adherirse al otro archivo para poder hacer su misión. Ya sea un daño, ya sea tomar control de una máquina, etc. En cambio, un gusano no requiere adherirse a ningún otro programa ejecutable. Él solo, por sí mismo, es capaz de hacer el daño para el cual está programado. Y así muchas otras diferencias. Ya vamos a entrar en materia y vamos a verlo un poco más en detalle. Virus informático, como tal, es un programa que se autorreplica. ¿Sí? Se puede insertar, como les mencionaba, o adherirse a otro programa ejecutable. Y muchas veces las personas piensan por error que los programas ejecutables son los .exe. No, eso es un error. No son los únicos. Tenemos los COM, OEL, SCR, etc. Hay un enlace muy interesante que voy a tratar de colocarle en el generador de caracteres posterior. Donde ustedes pueden ver la mayoría de extensiones ejecutables que existen. Extensiones que ustedes deberían tratar de controlar en sus mecanismos de detección y prevención de intrusiones. Entonces, hay varios tipos a nivel de virus. Miren, tenemos virus de boot, de archivo, de macro, etc. Vamos a tratar de hablar un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, virus de boot. El virus de boot es un virus de sector de arranque. Se coloca en el sector de arranque de un disco duro. En lo que nosotros llamamos pista cero, sector cero. O que también recibe la abreviatura o nombre de NBR. Master Boot Record. El sector de arranque maestro. ¿Por qué un virus se coloca allí? Simple. Porque allí se ejecutan todas las instrucciones primero que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se lee el sector de arranque del disco duro, si hay un malware allí y un virus, pues obviamente el virus se va a poder cargar en memoria RAM. Un virus solo hace daño si se logra cargar en memoria RAM. De lo contrario no. Ustedes pueden tener mil virus en sus computadores. Si no se cargan en la memoria RAM, es decir, si no se ejecutan, no pasa nada. Entonces, en el sector de arranque se lee este virus, se carga en memoria RAM y ya después todo lo que se cargue, sistema operativo, librerías, etc. Pues va a cargarse posterior, incluso el antivirus. Entonces probablemente el antivirus no sea capaz de detectar el virus que se cargó en el sector de arranque. Virus de archivo. Virus que se adicionan en archivos normalmente ejecutables. Virus de macro. Son virus programados en lenguaje BDA. Visual Basic para aplicaciones. Normalmente se pueden colocar en Excel, en Word, etc. En archivos de ese tipo. Y pues son bastante peligrosos. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, en Office, cuando ustedes abren algún archivo que tenga macros, enseguida les sale una alarma, una advertencia, diciéndoles, este archivo contiene macros. Los quiere ejecutar o los deshabilito. Por eso es, porque los virus de macro son bastante peligrosos. Los polimórficos o mutantes son bien interesantes. Un virus polimórfico o mutante es capaz de cambiar el código de infección con cada nueva infección que se hace. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para darles una idea. En la máquina A se infecta con un archivo .exe y se coloca una memoria USB en esa máquina, se lee y ya te llevas el virus allí sin saberlo y en otra máquina que la conectes vas a infectar con un archivo .exe. Virus oligomórfico o metamórfico. Son lo mismo. Son de los más raros que hay. Son virus que se reescriben completamente con cada nueva infección. Son muy complejos y difíciles de hacer, no son lo común, pero, pues, es un virus del cual ustedes deben estar enterados. Virus de inscripción. Son muy peligrosos. Hace poco tuvimos el caso de un malware que se llama CryptoLocker. También reciben el nombre de Ransomware . ¿Por qué? ¿Qué es Ransomware? Es un virus que inscripta la información y luego te pide rescate, como si fuera un secuestro, como si te secuestra la información. Ha pasado muchas veces. El CryptoLocker lo hacía y luego entonces les pedía a las personas, a las víctimas, un dinero en euros o en dólares, para entregarles la llave de inscripción de sus archivos. Es lo que hace. Virus Cavity, no virus Caries, son virus que dañan los archivos por dentro. Y ustedes están tranquilos porque ven el listado de archivos y ustedes dicen, ahí están mis archivos, pero cuando lo abres, por dentro está lleno de basura o de caracteres nulos, etcétera. Virus de extensión. Microsoft tiene una particularidad en el explorador de Windows. En el explorador, si ustedes se han dado cuenta, el por defecto oculta las extensiones de archivos de tipo conocidos. Es decir, si un archivo es .exe no muestra el .exe, si un archivo es .doc no lo muestra, simplemente te pone archivo, el nombre del archivo, ¿verdad?, pero no te pone la extensión. De eso se aprovechan los virus de extensión. ¿Qué hacen? Adicionan una extensión, como por ejemplo, quedaría archivo.txt.exe, pero la persona solamente vería .txt, pero en realidad el archivo tiene una extensión .exe. Por eso es importante activar la visualización, es decir, quitar la opción de ocultar las extensiones para tipos de archivos conocidos. Virus TSR. TSR quiere decir Terminated Stay Resident. Quiere decir que el virus termina su ejecución, pero queda residente en memoria rara. Virus de camuflaje. Se camuflan como otros programas, digamos, inocentes, como un juego, por ejemplo. Soy enemigo de compartir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque perfectamente puede venir un virus. Ustedes saben que dentro de los juegos, dentro de las cosas que se descargan en portales piratas, sobre todo en internet, lo más probable es que vengan esas cosas infectadas con algún tipo de malware, algún tipo de trollano. Por eso la recomendación es no descarguen contenidos piratas. Es la recomendación. Porque, pues, el riesgo de infección es muy alto. Virus STILT. STILT quiere decir furtivo, ya eso lo habíamos hablado. En el módulo 2 hablábamos un poco de la parte furtiva. Virus STILT son virus que tienen ciertas características a nivel de protección para sí mismos. ¿Como qué? Por ejemplo, ubicarse en un sector del disco duro que marcan como inaccesible o como dañado, para que ningún antivirus sea capaz de leerlos, por ejemplo. Pueden colocarse ocultos con mecanismos como, por ejemplo, Alternate Data Stream o similares. Son virus que, digamos, orientan su mayor esfuerzo a ocultarse. Virus troyanos. Hay muchos tipos de troyanos. La gente casi siempre piensa que los troyanos son virus que sirven para poder tomar control de una máquina de manera remota. Esos son una clasificación de los troyanos, que son los RAT. R-A-T. Remote Access Troyan. Troyanos de acceso remoto. Pero hay muchos más. Hay troyanos bancarios, troyanos de chat, etc. Más que todo, los troyanos están orientados a robar información. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hablamos un poco del troyano. El troyano normalmente viene disfrazado de un programa inocuo o inocente, como una utilidad cualquiera. Y los RAT específicamente hacen lo que estamos planteando en la diapositiva. Entonces, tú recibes, por ejemplo, un correo electrónico que dice, esta es una fotografía cuando te tomaron a Sofía Vergara, por ejemplo. ¿Quién se resistiría a una fotografía de Sofía Vergara? Entonces, tú abres la fotografía y, en realidad, pueda que te muestre una imagen de Sofía Vergara, pero ese archivo viene en conjunto con otro. Vienen dos juntos. Con una técnica que normalmente se llama JOINT, y la herramienta que se utiliza se llama JOINER, o GRAPPER, como GRAPP, de envolver. GRAPP. Lo que hace un GRAPPER, o un JOINER, es coger la imagen o el archivo inocuo del juego y el malware, y los une en un solo archivo. Y a la víctima se le presenta un solo archivo. Cuando la víctima lo ejecuta, visualiza lo que se quiere, es decir, la imagen o el juego, pero por detrás, en background, se ejecuta el malware. ¿De acuerdo? Todo este nombre de troyanos viene por la historia del caballo de Troya, que usaron los griegos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes conocen la historia, lo más probable, donde, pues, pensaron que era una ofrenda de paz, dejaron entrar al caballo. De hecho, lo metieron ellos mismos dentro de las murallas, y el caballo estaba lleno de soldados, ¿no? Por eso se llama TROYAN. Creo que todos conocemos la historia, y si no, pues, es una historia interesante para buscarla. Uso de un troyano de tipo RAT. ¿Cómo funciona un troyano de tipo RAT? Funciona de esta manera. El atacante utiliza la herramienta Grapper, o Joiner, para unir la aplicación inocua con el malware. Y eso genera un solo archivo que le vamos a llamar Dropper. Ya lleva la aplicación inocua y el virus. Bueno, el troyano. Es un virus troyano. A través del internet se le puede viajar a la persona por correo electrónico o en una USB. Bueno, ya, digamos, los ciberatacantes buscan distintas formas. Normalmente por correo electrónico, o incluso hacen que la persona descargue el archivo. Ya, digamos, hay muchas maneras. La persona cuando abre la aplicación, también ejecuta el troyano en la máquina víctima. Y de esa manera ya le permiten al atacante tomar control de su máquina. Esa es una de las experiencias que vamos a realizar. Vamos a hacer una prueba de concepto con esta información. Entonces, ¿qué pasa? El troyano se compone de un cliente para el lado del atacante. ¿Sí? Muchas veces, cuando la gente comienza a jugar con troyanos, se confunde. Porque ve que hay un cliente, ve que hay un servidor. Y piensan que el servidor es más robusto. Y llegan y lo usan contra ellos mismos, y lo que hicieron fue infectarse a sí mismos. Entonces, la forma correcta del uso es la siguiente. El cliente es para el atacante, para ustedes como pentesters. ¿Sí? Cuando estén haciendo sus pruebas de penetración. De nuevo, reitero, y nunca me voy a cansar de reiterarlo, estos los quitamos con fines académicos, estos son cursos. En ningún caso tiene el objetivo de que ustedes cometan un delito, de que ustedes lleguen a infectar la máquina de alguien, etc. Si recuerdan, hay un acuerdo que ustedes firmaron previamente, donde aceptaron las condiciones de que no iban a utilizar el conocimiento recibido para cometer ningún tipo de delito. Y recuerden, la ignorancia de la ley no es excusa. Entonces, y les digo, hay leyes en casi todos los países que prohíben el uso de estas herramientas con fines maliciosos. Esto lo puedes utilizar siempre y cuando la empresa, entidad, etc., autorice el uso de este tipo de herramientas. De lo contrario, se convierte en un delito. Muy bien. El uso correcto de estas herramientas es así. Hay un cliente que ustedes utilizan, ustedes como atacantes, lo utilizan. Y hay un servidor que va al lado de la víctima. La víctima ejecuta el servidor. Y ustedes se conectan como clientes a ese servidor. De esa manera van a poder tomar control de esa máquina. Recabar información, ejecutar aplicaciones, ver el escritorio de la máquina. Depende del troyano que utilicen. El troyano que nosotros vamos a utilizar nos da grandes cantidades de funcionalidad. Ya lo verán. Muy bien. Perfecto. Entonces, hay muchos vectores de infección. El software ilegal, por ejemplo. El software legal que viene empaquetado con algo más. No sé si ustedes también se han dado cuenta. Por ejemplo, hay muchos portales. No voy a nombrarlos. Pero hay portales donde ofrecen drivers. Ofrecen herramientas. Y lo que hacen es que cuando tú descargas la supuesta herramienta. Es un descargador. Entonces, te toca volver y ejecutarlo. Y se supone que esa herramienta es la que comienza a descargar el verdadero software. O la verdadera herramienta que ustedes quieran. Cuídense mucho de esos portales. Muchos de estos software vienen con una tecnología como Shane Rappet. Que viene empaquetado. Ya sea por un ciberdelincuente o similar. Con el objetivo de infectar personas. Programas falsos. Descarga de juegos. Descarga de archivos. Protectores de pantalla. Libros. No se confían de los PDFs. En el módulo avanzado, nosotros mostramos cómo en un PDF se puede inyectar un malware. La gente con el solo hecho de ver el icono de PDF, de Adobe. Dicen, ah, no, este es un archivo de documento. Lo puedo abrir sin problema. No, no se confían. Eso no es así. Es muy viable infectar un PDF. El navegar en sitios no confiables. Miren, de la higiene que ustedes tengan en el uso de su computador depende su seguridad. Utilicen el sentido común. Entonces, como ven, hay muchos vectores. Chats. Muchas veces ustedes están chateando con alguien y la persona dice, ¿quieres una foto mía? Sobre todo si se supone que estás chateando con una mujer. Pues, no siempre vas a recibir una fotografía, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con lo que haces. Un gusano o worm es un malware que es capaz de duplicarse a sí mismo y no necesitas la interacción del usuario. El gusano va solo. Y el gusano puede recorrer una red completa porque está diseñado para eso, precisamente. El gusano no necesita adicionarse o adherirse a ningún archivo ejecutable. Él solo se encarga de hacer todo el daño que está programado para hacer. ¿De acuerdo? Ese es el gusano. Hay muchas otras especies. Hay APTs. Hay rootkits, por ejemplo. Antes de seguir con los rootkits les hablo de los APT. APT quiere decir Advanced Persistent Tricks. Amenaza avanzada persistente. Están muy de moda. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Pues están diseñados específicamente para eso. Aprovechan vulnerabilidades de día cero. Son de muy, muy baja latencia. ¿Qué es esto? Básicamente, no necesitan estar conectados con el comando y control. Es decir, con quien los controla para enviar información. Una persona infectada con un APT, por ejemplo, puede enviarle datos al atacante, por decirles, lunes 8 de la mañana. Y la siguiente conexión la hace miércoles 3 de la tarde. Y la siguiente conexión la hace jueves 8 de la noche. Entonces tiene un comportamiento tan aleatorio que no hay una forma viable de detectarlo por comportamiento. No tiene una firma viral que sea detectable por un antivirus. No tiene un comportamiento que sea fácilmente identificable. Entonces, son muy peligrosos los APT. Los rootkits son también muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son malware que se inyectan normalmente en librerías o archivos del sistema operativo. con el objetivo de dificultar la detección por parte del antivirus y de tomar un control muy poderoso sobre la máquina. Casi siempre sobre archivos del sistema operativo. Normalmente la gente dice, cuando te infectas con un rootkits lo mejor es formatear. ¿De acuerdo? Pueden pasar inadvertidos porque como están controlando gran parte de las funciones de la máquina, pueden tratar de evitar la detección por parte del antivirus. Spyware. Es un tipo de malware que de forma secreta y no autorizada roba información de la máquina afectada. Eso hace un spyware. Un keylogger es un programa que corre en segundo plano y puede extraer información del usuario, por ejemplo, de lo que la persona teclea y se lo envía al ciberdelincuente. Ransomware, ya se los había explicado. Malware que pide rescate por devolver la llave de inscripción de los archivos. Lo que hace es encriptar la información de ustedes y, bueno, pide dinero a cambio, ¿no? Muy bien. Muchas veces en el registro de Windows, cuando uno le pregunta a las personas ¿Dónde se ejecutan los programas en el registro de Windows? Y la gente siempre te dice, no, en HKEY, Open Machine, Microsoft Windows, Current Version, RAN, RAN ONES, etc. Pero no es el único lugar. Aquí les estamos colocando una lista de todos los lugares del registro de la máquina donde de una u otra forma se pueden ejecutar archivos para que ustedes puedan revisar. Ya poniéndonos del lado defensivo, ustedes pueden revisar en sus llaves de registro a ver qué están ejecutando. Hay otras entradas de registro interesantes. Estas son específicamente para Windows 7, por ejemplo. Entonces en Windows 7 puedes buscar estas entradas de registro para ver qué se está ejecutando en la máquina. Hay muchas herramientas para generar troyanos. Por ejemplo, el Cyber Gateway, el Jumper, el Frost, el Poison Ivy. Muchísimos, muchísimos. Hay herramientas de kit de construcción de virus como DELME, como JPS. ¿Sí? Hay muchos. Ustedes pueden jugar un poco con ellos. Mucho cuidado con lo que hagan de nuevo. Primero, cuidado de no infectar su máquina física. Cualquier prueba que vayan a hacer, háganlo de una máquina virtual. Tomen un snapshot de esa máquina virtual, dependiendo del software de virtualización que estén utilizando. Mi recomendación, utilicen Vingware Workstation. Es excelente, súper poderoso. No es tan costoso. Pueden utilizar herramientas alternas, como por ejemplo VirtualBox, Parallels. Hay muchas herramientas de virtualización. Entonces, tomen un snapshot de la máquina virtual donde van a infectar, hagan la infección, hagan sus pruebas, etc. Y ya luego van a poder devolverla al estado. Hay herramientas también que les permitan a ustedes devolver las máquinas a su estado original después de apagarlas y volverlas a encender. Hay una herramienta muy interesante que se llama Deep Freeze. Como congelamiento profundo. Deep Freeze. De una empresa que se llama Pharonix. Muy buena herramienta. No es utilizada en cafés internet. Ustedes saben que los cafés internet son una fuente de virus impresionante. Entonces, lo que hacen los administradores es que están en estas herramientas y cuando se apaga la máquina y se vuelve a encender, queda otra vez como si nada hubiera pasado. Se toma una línea base, una fotografía base y esa es la que siempre se va a restaurar. Hay muchas herramientas de monitoreo de puertos. Por ejemplo, CurrentPort, TCP View. Mi recomendación, utilicen las herramientas de Sysinternals. Fueron creadas por Marc Rosinovit. Posteriormente compradas por Microsoft. Son gratuitas. Son totalmente gratuitas. Sysinternals. Eso vale la pena mostrarse de una vez. Permítanme, voy a un navegador. Para poderles mostrar un poco. Son herramientas, como les comentaba, gratuitas. Sysinternals Suite. Pertenece a Microsoft, como les comentaba, se las compró a Marc Rosinovit. Y ustedes pueden descargarlas y probarlas. Todas son recomendadas. Son excelentes herramientas para hacer análisis anti-malware, análisis de comportamiento de la máquina, etc. También no pesan mucho. Las pueden descargar. Son gratuitas. Se llaman Sysinternals. En el curso forense, hacemos uso muy profundo de estas herramientas. Este es un curso netamente ofensivo, no defensivo. Así que digamos que no vamos a profundizar en el uso de las herramientas. Pero si se las menciono. Y ojalá ustedes tengan ese apetito de conocimiento, esa búsqueda, para poder jugar con ellas. Y pues siéntanse en toda la libertad de si quieren hacerme alguna pregunta sobre alguna de las herramientas. Pues ya saben los mecanismos. Blog, correo, el foro. Y pues me preguntan lo que quieran sobre estas herramientas. Súper, súper recomendadas. Muy bien. Entonces, TCP View por ejemplo hace parte de las herramientas de Sysinternals. Muy buena para poder ver qué ocurre en la máquina a nivel de red. Para eso es, perdón. Para eso es esa herramienta. Les permite ver a nivel de TCP y IP. Qué está ejecutándose, qué librería, qué programa, qué puerto, etc. Muy bien. Los malware muchas veces se camuflan como servicios en la máquina. ¿Verdad? Ya saben que los virus normales pues se inyectan dentro de otro programa ejecutable para poderse ejecutar ellos mismos. Muchas herramientas para monitoreo de actividad viral. El TCP View o Sys Explorer. El Autorans es muy útil. El Autorans muestra todo lo que se ejecuta con la máquina cuando la enciendes. Cosa que normalmente con las herramientas estándar no ves. Entonces con el Autorans sí lo puedes ver. Muy recomendada. De nuevo les comento, en el curso forense pues entramos en profundidad sobre estas herramientas. Porque las van a necesitar para poder hacer análisis de malware. Muy bien. Como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Por favor, siéntense en total libertad de plantearla. Ya sea al correo, preguntas arroba secto.org, al blog hackingsinisterio.blogspot.com o al foro dentro de la plataforma. Espero que este módulo les haya agradado y pues espero sus inquietudes. Que tengan muy buen día.